El pozo se va secando, ya me ha secado unas pocas veces. El pozo se va secando, ya se va secando. El pozo se va secando, ya se va secando, ya se va secando, ya se va secando. El pozo se va secando, ya se va secando, ya se va secando. Gracias.